Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y se parte del Deporte Mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio. Estamos listos para un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de Euro y Copa América, donde ya tenemos finalistas. Comenzamos con Alemania 2024 porque España venció 2-1 a Francia y va por el título. Así lo escuchaste en TUDN Radio. El juego en Múnich, victoria para el conjunto español 2-1 en esta semifinal de la Eurocopa, donde España se mete a la final para jugarle el próximo domingo por TUDN Radio. Los goles de Colombo, Ani a los 9 minutos de Lamin Yamal con un golazo al 21 y Dani Olmo al 25 para darle el 2-1 a la selección de España. Pero, Manu Villaseñor nos va a decir qué pasó, qué aconteció, qué sucedió en el partido en Múnich. Un partido que comenzaba en la arena Múnich con una España favorita y sobre todo haciendo valer esa condición con llegadas desde la izquierda a la derecha, utilizando mucho las bandas. Y su primera oportunidad llegaba a los 5 minutos en un centro para Fabián Ruiz que mandaba apenas por encima del arco de Mike Mañan. Al minuto 8 la respuesta de Francia en una jugada similar. Desde un contragolpe de derecha a izquierda se escapaba Kylian Mappé y metiendo el centro llegaba para rematar Colomuani. Así que Francia se adelantaba de forma parcial 1-0 y ponía la sorpresa. Y aunque tardaría un poco en llegar la reacción, finalmente la furia roja hacía valer la condición de favorita en este partido y es que al 21, en una jugada desde la derecha y un recorte por parte de Lamin Yamal sobre la frontal del área, pudo mandar un zapatazo de pierna zurda con un balón curvo, con un muy buen efecto curvo, termina por alejarlo de la posibilidad de Mike Mañan. Incluso el balón pega en el poste para terminar con el 1-1. Y tan solo 4 minutos después, con España encima sobre Francia, después de un centro y mal rechace Dani Olmo, con una especie de medio sombrero, termina por quitarse a su marcador, mete una raya que se incrusta en el fondo de Mike Mañan, aunque con desvío de Jules Koundé, pero finalmente el anotador Dani Olmo. Y en el segundo tiempo, pese a que Francia intentó, no lo hizo con claridad. Hubo modificaciones de Deschamps, pero también Luis de la Fuente ajustó. Y así, sin mayores emociones, es como terminaba el partido 2-1, con una España vencedora que el próximo domingo, desde el Olímpico de Berlín, tendrá que enfrentar a Inglaterra o Países Bajos. Centro, el balón, la quedó a Olmo, dentro del área, que bien la jalón, remate, ¡gol! 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 ¡España! ¡Gol! ¡Gol! ¡El 10! ¡Dani Olmo! ¡Qué bien la jaló dentro del área! La pelota había quedado arriba, en el aire, prácticamente dentro del área. Cuando había metido el centro, Navas, y con la derecha, nada más, se quitó a su marcador, que era Ochoamene, y le pegó el bombazo, con la pierna derecha, el balón. Se alcanza a meter Koudé, en el camino la pone adentro. Pero qué jugada de Olmo, el partido está en Múnich, ya dándole vuelta, la Foria Roja, ¡2-1 Francia! La Minyamal, siguen poniendo marcas, como lo platicaron en Línea de Cuatro, Gabriel Sainz, Max Andalón, Manu Villaseñor, y Lalo Luna. Pues vimos una gran demostración de fútbol, por parte de la selección de España, otra vez, creo yo. Fíjate que en el arranque me llamó mucho la atención, cómo le hicieron la cargada, por el lado izquierdo, con Kylian Mbappé, enfrentando a Navas, a Jesús, que estaba tomando el puesto, pues, del gran ausente, que era Carvajal, que estuvo suspendido en este partido. Tuvo dos aproximaciones, de las cuales cuajaron una para tomar la ventaja en este juego, pero se veía cómo poco a poco iba tomando el control del balón, en primera instancia, teniendo posesión los españoles, con esas dos grandes figuras jóvenes que tiene por los costados, para terminar siendo, creo yo, la gran diferencia en este partido, ¿no? Tenemos que darle un lugar muy especial a Yamal, por lo hecho, este día, allá en Múnich, en donde se convierte en el jugador más joven en la historia de las Eurocopas de Naciones, en anotar un gol con un registro de 16 años, 362 días, imponiendo un nuevo registro de los otros dos que ya tenían, ¿no? El ser el jugador más joven en debutar en un partido de manera oficial en Euro, y también esto a los 16 años y 338 días, y después el jugador más joven en dar una asistencia a los 16 años, 338 días, y el gol de hoy está llamado a ser una gran figura del fútbol mundial, este chico, y cuando ya tenían el marcador a su favor y arrancaba el segundo tiempo, no le prestaron la pelota a los franceses, los maniataron por completo, los maniataron por completo y así nada más. Claro, escuchamos a Didier Deschamps en vivo. Bueno, muy pronto, muy poco lo que termina dejando Didier Deschamps, perdón, Lalo, por interrumpirte, pero estaba Deschamps en el momento, y bueno, creo que también tenemos a Dani Olbo para escucharlo, vamos a esperar a que tengamos la conexión, pero bueno, vamos a escucharnos ya al futbolista, que para mí tendría que ser el mejor del partido, pero nos vamos a ir con el tema de la Minyamal. Venga, escuchamos. Este equipo es increíble, lo que está trabajando, nos lo merecemos de estar en esta final, así que a un pasito de la gloria. Y te mereces estar entre los máximos realizadores del torneo, ya con tres goles, hoy otra vez, en principio no sabíamos ir a Decundé en propia puerta, la UEFA te lo ha dado a ti, ¿qué partidazo has hecho otra vez, Dani? Pasa nada, es gol, gol, gol es gol, da igual, Decundé, mío, gol del equipo, marcamos todos, y que lo importante es la victoria del pase. ¿Qué reacción? Porque decíamos, qué difícil será si Francia mete un gol, porque se cierra muy bien atrás, nadie les había hecho un gol de jugada, en cinco minutos les habéis hecho dos. Sí, yo creo que hemos planteado bien el partido, luego en una jugada ahí nos han metido el primero, pero hemos ido jugando a lo nuestro, el golazo espectacular de la Minyamal, que ha hecho un partidazo igual, luego el mío, luego la segunda parte, cómo vamos a controlar el partido, la verdad que partidazo de todos. ¿Inglaterra o Países Bajos? Por pedir. Nos da igual, nos da igual, que venga quien quiera. Enhorabuena, Dani, muchas gracias. Hace muy bien, Dani Olmo, que venga el que sea, que venga el que quiera, porque ellos creo, creo yo, y lo platicábamos incluso por aquí, con Manu y con Max, también el tema de que, bueno, pues la verdad es que el que saliera de esta llave iba a ser, o posiblemente sea el campeón. Vamos a escuchar también, me parece que tenemos ahí ya listo, a la Minyamal. Vamos a escucharlo, que por cierto ya es nombrado el jugador del partido. Ahora que algo más importante ya no es el título. Cuando la has cogido, en los minutos previos decía Luis de la Fuente a tus compañeros, buscad a la Min, buscad a la Min. La has cogido al borde del área, no te lo has pensado mucho, que se te ha pasado por la cabeza. Bueno, estábamos en momentos difíciles, porque al final nadie se esperaba su gol tan pronto, la he cogido y no he pensado, he intentado meterlo donde ha entrado y ya está, muy feliz. Tú sabes que hacer eso en una Eurocopa es algo monumental, pero hacerlo con 16 años, no sé, no le encontramos explicación. ¿Tú te ves casi como un veterano jugando con tus compañeros o qué? Bueno, intento no pensar mucho, intento disfrutar, ayudar al equipo, y nada, si me sale así, pues nada, muy feliz y contento por la victoria. Por lo pronto vas a celebrar tu cumpleaños en Alemania, el día antes de la final. ¿Qué te pides? Creo que la pregunta es fácil. Nada, sobre todo ganar, ganar, ganar. Eso es lo que tenemos en la mente, era mi objetivo, llegar a mi cumpleaños aquí en Alemania. Nada, muy feliz y a disfrutar con el equipo. Enhorabuena, enhorabuena por ese golazo y por la clasificación, Lamin. Muchas gracias. Bueno, el jugador del partido, Lamin Yamal, creo que hace un golazo, lo habíamos dicho y lo platicábamos incluso precisamente en la transmisión con Manu, que pues estaba perdido, no se veía, se iba a poco tiempo, 15, 20 minutos, si no aparecía esos extremos que tenía tanto Nico Williams como Lamin Yamal, pero lo hace muy bien, no se la piensa cuando tiene la pelota, le pega con zurda, la pone pegada al palo y después el balón para adentro, es un golazo de Lamin a sus 16 años y prácticamente a días de cumplir ya los 17 y llevando a España prácticamente a la final. Así que, pues bueno, eso es lo que creo que nos deja a que Lamin Yamal sea la figura de este partido, ¿no, mi querido Lalo? Sí, yo estoy tratando de recordar que hacía los 16 años y 300, creo que andaba de vago yo en Cuernavaca, sin hacer absolutamente en así, andaba yo en Taís o en Barbasul, alguno de esos grandes discoteques que teníamos en Cuernavaca porque no eran antros, les llamábamos discoteques en aquel entonces, no, es espectacular y para pasarles el micrófono yo solamente diría cómo hay lesiones que acomodan alineaciones y la salida de Pedri frente a Alemania por ahí del minuto 8 o 9 fue arrancando el partido y el ingreso de Dani Olmo, el jugador del Leipzig, bueno, pues le ha ayudado a España muchísimo para avanzar tanto en los cuartos de final como obviamente en esta semifinal para estar listo la próxima semana o el próximo domingo, ya ni siquiera una semana, el próximo domingo en Berlín en la gran final. Argentina espera a Colombia o Uruguay en la final del torneo sudamericano del peso de Lionel Messi en esta selección, comentaron Chiquis Cruz, Toño Camacho, Roberto Vázquez y Horacio Yofré en Noche de Copas. Creo, amigos, que tuvo unos primeros 10, 12, 15 minutos Canadá con Schafferburg con velocidad, Eustaquio desprendiéndose, donde yo con la gente que estaba viendo el partido lo que comenté es hay que esperar, cuando se haga un gol cambia todo el esquema de Canadá y dicho y hecho, porque una vez que Canadá se encontró en desventaja, ya no supo cómo ir a presionar, ya se hizo un poco de confusión, entonces no tenía ya la precisión y la velocidad que tuvo cuando tomó el dominio del juego y fue por ahí un poquito menos que el molesto rival de aquella primera jornada de Copa América en ese momento y después la verdad que era cuestión de esperar que cayera un segundo gol porque es verdad, no se despeinó, no es por sobrar al rival, sino porque en ningún momento Argentina perdió después el control del partido, porque uno a veces puede hasta perder un partido, pero tenerlo al control porque los errores pueden pasar, porque una pelota dada atrás mal puede generar una situación muy buena la actitud, el nivel que mostró Depol, creo que fue el mejor jugador de la cancha hoy, me gustó muchísimo Cuti Romero, está pasando por un momento tremendo en el fondo, no cabe ninguna duda, salvó hasta errores de lo demás y después era cuestión de hacer cambio pieza por pieza, el ingreso como dijimos la última vez de Otamendi que se está haciendo una constante cuando se quiere pasar de línea de 4 a línea de 5, buen partido de Montiel y tenemos todavía la posibilidad de Acuña para una final si se recupera, creo que Argentina no está al nivel que le vimos en otro momento, pero es protagonista, no cabe ninguna duda en cualquier partido. Es Argentina y con los cambios no se resiente, con los cambios no se resiente el equipo y el equipo sigue exactamente igual. El detalle es que muchas veces decimos es que es Brasil, ¿no? Y cuántas veces es que no, no, es que es Brasil. Creo que hoy en día se tiene que decir es que es Argentina, viene de ser campeón de Copa América, campeón del mundo, puede ser bicampeón de su mismo torneo de la Copa América. A ver, hay que dimensionarlo de esta generación a como pasó con España 2008-2012, que ganan dos veces la Euro, bicampeón de Euro y aparte gana la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, ¿no? Entonces, creo yo que hoy en día con esta versión de Argentina yo creo que muy liviana, yo creo que hoy vi una mejoría, pero yo sí veo Argentina que de verdad no se despeinó ante una Canadá que mucha gente decía no puede dar la sorpresa Canadá le va conmigo. A ver, ayer decíamos nada tiene que ver un enfrentamiento de partido inaugural con una semifinal. Y después, me parece que cuando cae el gol de Álvarez que viene, comentas Robert, estaba Canadá tratando de tratado de hacer su juego, metiendo dinámica que es a lo que apela, cuando cae el gol le viene un balde de agua fría y se da cuenta en dónde está parado en una semifinal de Copa América contra qué equipo está enfrente con un mes prácticamente lleno y ahí es cuando ya no supo ni cómo atacar ni cómo defender se desvaneció y Argentina que está acostumbrado a este tipo de escenarios por esencia y por historia sobrellevó el juego a donde le convenía para acceder. Y con calidad, creo que hoy en día esta Argentina ya sabe a qué juega y lo hace con calidad, o sea, es un talento pero algo que sí dijo Diego y es muy cierto es yo creo que esta es la última final de Argentina en muchos años tras la salida de Leo Messi y del decidido de Di María. ¿Ustedes creen lo mismo? No, no entendí. No creo. No entendí, Toño. ¿Qué quisiste decir? Lo que voy es que después de Messi y de Di María que se retiren yo creo que le va a costar a Argentina volver a llegar a una final porque hoy en día un aliciente muy importante de esta selección son estos dos personales. Pero creo, creo que tiene recambio Argentina. Vos fíjate que no, Scaloni no lo llevó a Dybala por ejemplo en esta Copa América. Garnaccio prácticamente no está jugando. Son jugadores fundamentales para el famoso recambio que hay que hacer como bien lo dice Toño porque tanto y María como Messi no van a jugar hasta los 100 años. Pero yo creo que también una de las cosas que hay de diferencia con Argentina en Catar es que Scaloni está jugando los partidos según el rival. Según el rival él arma el equipo y pone a los jugadores que tiene que poner y es el planteo y hasta ahora le ha salido muy bien. Le ha salido muy bien porque bueno Argentina llega a la final. Ahora pero yo a ver qué piensa. Yo creo que va a ser lógicamente suplir a Fidelio y María a Messi no cabe ninguna duda que a cualquier selección nacional le costaría. Pero lo que está haciendo es esta famosa transición que tantas veces hablamos incluso para México de poquito a poco se puede hacer porque él tiene muy en claro qué quiere de los Chelsea. Acuérdense que iba al Mundial Catar y no llegó por una lesión a último momento pero estaba en los planes en ese momento. Tiene esta dualidad de decir puedo poner a Enzo de 5 o puedo ponerlo un poco adelantado puedo jugar con McAllister de 5 o adelantado tiene variantes suplir a las figuras siempre va a ser complicado pero también pensábamos en algún momento hace años atrás y vuelvo a caer en el tema de mi vejez y después van surgiendo algunos jugadores que son reemplazo claro y eso es importante no del nivel de Messi no siempre saca jugadores para competir Messi creo que no va a haber otro Messi y pasó otra vez medios señalan que la selección mexicana está en polémica por una fiesta durante la Copa América del tema platicaron en Misión Fútbol Toño Camacho Eduardo Solano Alexis Padilla y el tanque Celaya otra vez la selección mexicana haciendo de las suyas lo que hay que ver es si se tomará alguna determinación con esto se investigará más que va a pasar pero esto no es nuevo ¿cuántas veces ha pasado eso Toño? ah no no recuerdo en Ecuador recuerdo fiesta de Quito en 2011 la fiesta en Monterrey que alejó a Carlos Vela de la selección mexicana la fiesta antes del mundial de Rusia 2018 la fiesta en Brasil en el Centauro en Copa Confederaciones no 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 o sea ah está bravo el asunto el detalle es es una fuente privada la que le otorga la información al periódico esto y pareciera que no ha tronado la nota porque esto ya tiene unas 2-3 horas y no ha terminado por por llamar la atención en el fútbol mexicano será porque no es novedad o sea es como ah otra vez otra vez otra vez Superman pues ya mejor que nos digan cómo le hacen para meter mujeres eso pasa cuando el director técnico es permisivo cuando el técnico es amigo de los jugadores eso pasa y el tanque lo defiende al Jimmy eso pasa cuando soy amigo del técnico y no hay respeto cuando no eso no pasa en todos lados no diga eso cómo recordar a Pinto cuando dirigía a Honduras que él jamás permitió ese tipo de cosas a los jugadores andaba revisando los cuartos para asegurarse de que los jugadores fueran responsables entonces ahí se mide el fracaso también en parte de la selección mexicana lamentablemente pero también como para revisar los cuartos de los jugadores no me parecería que están hablando de niños sino de adultos responsables bueno pero con lo que ha pasado posiblemente sí y el técnico es parte del trabajo del técnico también asegurarse de que los hombres que dirige que también sean responsables y se acuesten temprano y estar pendientes cuando vamos nosotros a cubrir partidos yo me aseguro que el tanque se la haya y esté durmiendo temprano a las 10 para que el siguiente día responda es que si no se enferma Velo lo soltaste tantito y anda mal lo de la garganta tanque asienta con la cabeza una vez sí dos veces no si el Superman te cuida bien más o menos hoy me encanta que de seguro el tanque va a dar comentarios muy pequeños pero muy puntuales está muy bravo el tema si es verdad esto y otros medios los empiezan a replicar porque esta es exclusiva del periódico esto entonces estaríamos hablando de un escandalazo que comprometería por completo el puesto de Duilio Davino y de Jaime lo sano Tico sí definitivo tras de que las cosas no andan bien me parece que esto podría ser si es cierto si es verídico si la verdad es lo que apunta el periódico tendrían que tomar decisiones fuertes y ya que estaban en camino de hacerlo estaban en camino de hacerlo pero bueno esperemos esperemos horas se podría ir se podría ir o no Jimmy Duilio Superman debería debería eso no no puede ser permitido si es cierto hay que esperar que la veracidad de la información también exacto exacto tiene que comprobarse y si se comprueba definitivamente tendrían que tomar los directivos de la federación mexicana tienen que tomar cartas en el asunto y deberían de comenzar por la cabeza del grupo pero en esta parte tanque con lo poquito que me puedas mencionar yo creo que acá esto en automático tiene que hacer que corten cabezas porque tampoco creo que un periódico se anime a soltar así por no más la información yo creo que primero saldría en redes sociales bueno yo creo que eso es el costumbre en la mayoría de las elecciones y lo que tiene que ver ahí si es cierto esto que le metan un castigo fuerte que llaman la sub 23 a jugar a un nuevo proceso porque no se puede estar haciendo esto en la selección mexicana yo creo que tiene que haber una responsabilidad más allá por eso yo no estoy de acuerdo en la visita de mucha gente a los hoteles donde están concentrados porque ahora son porque fotografías enamoramientos un montón de cosas mensajeros representantes tiene que haber una disciplina fuerte ahí no importa que se enojen con el entrenador o con el jefe de disciplina pero tiene que aplicarse esto pero es que acá no hay disciplina ese es el problema acá hay demasiadas facilidades relajaciones se quejaba la selección Tico de que con el Tata Martino eran militares con Coca también eran militares pero quieren al Jimmy porque es compa y pues más que compa me lo agarraron de de títere y me lo están manotiendo como si fuera peluche ¿no? y aparte de eso no rinden ya digamos que rindieran deportivamente uno dice bueno hay que arreglar lo interno pero es que ni eso o sea no hay ni rendimiento en la cancha es que no hay no hay lo que se menciona también en la nota es que el Jimmy y los Anos dio el permiso para que estuvieran ahí las visitas de estas mujeres aquí dicen y dice que supuestamente autorizados por la Federación Mexicana del Fútbol y el propio Timonet de la Selección Nacional pero bueno perdón el punto es para la familia entonces eso se da para que ah pero por eso era familia familia pero eso se presta para que ingresen también este tipo de cosas ¿no? o sea me estás diciendo que la Federación facilitó el tema de que entraran mujeres según la nota de acuerdo con este comunicador él dice que las familias de futbolistas fueron avisadas dentro del búnker azteca ¿ya les avisan que van a entrar mujeres a las familias? pero una cosa según lo que estoy interpretando de la nota que está leyendo Alexis es familia ¿no? la familia correcto la Federación y el propio Timonet de la Selección autorizó para que los familiares pudieran ingresar familiares pero hay una hay una gran diferencia entre familiares y el tema de que haya entrado gente externa desconocida ¿no? porque la fuente privada con el periódico esto indica esto estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos TUDN Radio también en podcast vivimos tu pasión actualidad de Juegos Olímpicos actualidad de Juegos Olímpicos Wimbledon el Tour de Francia y NFL con Andrea Martínez en contacto deportivo estamos prácticamente a dos semanas de que inician los Juegos Olímpicos y este lunes el Comité Olímpico de Colombia informó a través de un comunicado que el medallista olímpico Anthony Zambrano tiene asegurado un cupo en los Juegos Olímpicos para competir en los 400 metros planos el comité agregó que el cupo se da tras su revisión de asignación de plazas por parte de World Athletics Zambrano ganó en los Olímpicos de Tokio 2020 la medalla de plata en los 400 metros por otro lado la delegación puertorriqueña de los Juegos Olímpicos de París 2024 bajó a 51 deportistas este lunes luego de que se confirmara la baja del clavadista Emanuel Manny Vázquez Vaz el presidente de la Federación Puertorriqueña de Deportes Acuáticos Fernando Delgado explicó que el especialista en plataforma 10 metros quedó fuera de la lista luego de que World Aquatics solo confirmara a los atletas que quedaron en los primeros 18 puestos de este evento en el Mundial de Clavados que se celebró en Doha en febrero de 2024 Vázquez Váz quedó en la posición número 21 en esta competencia Delgado señaló que en otras disciplinas calificaron hasta 25 deportistas lo que no ocurrió con plataforma 10 metros la natación cuenta con la clavadista Maisey Vieta en la plataforma de 10 metros y los nadadores Yesiel Morales y Kristen Romano Puerto Rico había alcanzado el domingo los 52 atletas clasificados luego de que la selección nacional de balón sexto masculino ponchara su boleto a París tras ganar el repechaje olímpico que se celebró en la isla el grupo actual se desglosa ahora en 27 deportistas individuales y los 24 jugadores de los quintetos femenino y masculino del basquetbol Vámonos hasta Londres para hablar de tenis actividad de Wimbledon duelos de cuartos de final varonil Daniel Medvedev venció a Yannick Sinner en 5 sets de 7, 6, 6, 4 7, 6, 6 6, 2 y 6, 3 con esto el ruso avanza a las semifinales ha jugado la mitad de semifinales en Grand Slams de 2009 a la fecha por otro lado Yannick Sinner el número uno del mundo queda fuera sin embargo su eliminación no pone en riesgo que siga en la cima del ranking sea quien sea quien gane el trofeo el próximo domingo del otro lado el ruso se estará enfrentando nada más y nada menos que a Carlos Salcaraz que en 4 sets dejó fuera a Tommy Paul el español continúa en la lucha por refrendar el título que consiguió el año pasado en el Old England Club para mañana actividad también de cuartos de final Lorenzo Musetti contra Taylor Fritz y Alex De Minor ante Novak Djokovic los ganadores se enfrentarán entre sí en las semifinales vamos a los cuartos de final femeniles Dona Vekic venció a Lulu Sun en el set de 5-7-6-4 y 6-1 Dona Vekic es la primera tenista croata en llegar a las semifinales desde 2017 y se enfrentará a otra histórica de su país a Jasmine Paulini porque la italiana se convierte en la primera tenista femenina en la historia en llegar a unas semifinales de Wimbledon lo hizo tras vencer a Emma Navarro en dos sets de 6-2 y 6-1 para mañana restan dos duelos de cuartos de final Yelena Ostapenko que llega a esta instancia después de 6 años y se enfrentará a Bárbara Krekshikova mientras que en la otra llave estará Elena Rivakina contra el Ines Vitolina las ganadoras se enfrentarán entre sí hay buenas noticias para el tenis mexicano porque en los octavos de final de dobles mixtos ya está calificada la pareja de mexicanos Santiago González y Juliana Olmos por primera vez una pareja de mexicanos en dobles mixtos ganó un partido de Grand Slam lo hizo en la primera ronda de los dobles mixtos ya lo decíamos y esperan rival en los octavos de final donde se enfrentarán a los ganadores del duelo entre Matthew Evden y Ellen Pérez contra Andrés Molteni y Aisha Mohamed todo esto en Wimbledon vámonos a los emparrillados de la NFL porque Bernie Cosser leyenda de Cleveland Browns de la NFL reveló que fue diagnosticado en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson y con insuficiencia hepática mi cuerpo me dejó de funcionar parecía muerto tenía envenenamiento en la sangre por E. coli problemas cardíacos realmente pensé que necesitaba un trasplante de hígado lo antes posible estaba muy mal señaló el legendario mariscal de campo de los Browns en una entrevista para Cleveland Magazine Cosser tiene 60 años fue seleccionado en la primera ronda del draft suplementario de la NFL en el 85 por Cleveland equipo en el que permaneció hasta el 93 en ese tiempo guió a Browns a tres finales por el título de la conferencia americana en el 86 en el 87 y en el 89 las cuales perdió a mediados de la temporada del 93 firmó con Dallas Cowboys con los que fue campeón del Super Bowl con el respaldo de Troy Aikman sus últimas dos temporadas las jugó con Miami Dolphins y se retiró al final de la campaña 96 en su carrera acumuló 23.301 yardas por envío logró 124 pases de anotación y sufrió 87 intercepciones es momento de hablar del Tour de France etapa 10 del circuito el belga Jasper Philipsen se impuso en el sprint en la décima etapa del Tour de France este martes en Sarnal-Montraud donde el corredor de Alpecin superó al eritrio Viniam Grimay y al alemán Pascal Ackerman el esloveno Tadej Pogacar conserva el meillot amarillo al término de esta jornada sin interés para los hombres que luchan por la clasificación general fue la primera victoria de etapa en la presente edición del Tour para un corredor que aún no había levantado los brazos desde la salida en Florencia es la séptima victoria de etapa en la Gran Bucle para Philipsen que el año pasado se había erigido en el rey del sprint en las carreras francesas el belga de 26 años fue guiado magistralmente por su equipo y fue campeón del mundo Matthew Van der Poel quien le propulsó hacia la victoria que le devuelve a la pelea por el meillot verde que sigue en manos de Guirmey por lo demás la etapa resultó tranquila sin acontecimientos destacables el dominicano Rafael Devers es baja para el All-Star Game de la MLB y nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante el tercera base dominicano de los Medias Rojas de Boston Rafael Devers ha sido descartado para el juego de las estrellas debido a una dolencia en su hombro izquierdo el manager boricua de los Red Sox Alex Cora dijo hoy martes que Devers ha estado lidiando con una lesión en la antirculación acromioclavicular oiga me acuerdo acromioclavicular articulación acromioclavicular eso lo estudié yo allá en la universidad eso es la lengua hermano que articulación es esa oye cuando yo estudié allá morfología biomecánica todo eso yo lo estudié allá en la licenciatura en cultura física y deportes esa es la que estaba la que estaba cerquita ahí del hombro izquierdo la articulación acromioclavicular a pesar de que Devers de 27 años aparece en la alineación para el juego del martes por la noche ante los atléticos de Oakland Alex Cora dijo que ha estado trabajando algunas cosas como grupo creemos que es buen tiempo para que él descanse y pueda darle un poco de cuidado al tema indicó que el equipo le notificó a las grandes ligas que anunciarán su reemplazo o que anunciaran su reemplazo para el juego del próximo martes en Arlington Texas estaba programado que estuviera presente allí Rafael Devers pero desafortunadamente Beto es uno de los que ya se baja del juego de las estrellas se baja se baja y también estamos ahí Quiñones también mirando a una fecha y que fecha es la fecha la fecha límite de cambios en este 2024 y bueno surgen muchas noticias muchos rumores se habla de los Reyes de Tampa Bay después de ganar 99 juegos el año pasado llegar a la post temporada por quinta campaña consecutiva si cinco años consecutivos llegando a la post temporada y hasta una serie mundial y todo los Reyes de Tampa Bay bueno tienen récord de 44 y 46 en este 2024 y muchos se están fijando en alguno de los de algunos de los peloteros de ese conjunto tanto es así que fíjate se menciona Randy Arrozarena se menciona a Isaac Paredes es decir al cubano y al mexicano pero los Reyes aún no han decidido vender en la fecha límite a pesar de el acuerdo que envió al abridor Aaron Zibale a los cerveceros la semana pasada pero podrían ir en esa dirección si no cambian las cosas en las próximas semanas en los próximos días si este conjunto no empieza a a conseguir victorias yo creo que pudieran estar saliendo de algunas piezas porque tú sabes que la franquicia de los Reyes de Tampa Bay se ha manejado así mira bastante han hecho repito son cinco campañas consecutivas llegando a a la post temporada bastante han hecho sin esos grandes nombres pero aquí el problema es Beto que no lograron o no han logrado hasta ahora lo más ansiado que es ganar una serie mundial estuvieron muy cerca en aquella del 2020 fueron a una solamente han ido a una estuvieron muy cerca contra los Dodgers de los Ángeles todavía la pregunta no por qué quitó a Blake Snell esa es la pregunta por qué por qué señor Cash quitaste a Blake Snell en ese desafío clave crucial quizás los Reyes de Tampa Bay hubieran sido campeones de esa serie mundial pero aquí el problema Beto es que si lograste ser competitivo durante todos estos años pero se demuestra una vez más Beto que no basta con eso o sea no basta con ser competitivos no sé si tú compartes la misma opinión si usted quiere ganar una serie mundial usted tiene que invertirle usted tiene que invertirle ¿te acuerdas? y de hecho ahí está la película y fue cuando empezó todo esto del famoso Moneyball ahí está la película Moneyball búsquela Brad Pitt el actor favorito del Beto la protagoniza que por cierto me dijeron oye que hay tremendos chismes con Brad Pitt ahí con su ex esposa ¿cómo se llama? Angelina Jolie ¿no? Angelina sí mira los muchachos acá están actualizados Al Pacino es el favorito ah el del padrino Scarface el padrino Scarface fuera de serie no no qué grandes películas Sent of a Woman pero bueno Carlitos Way hay siempre siempre hay que siempre hay que recomendar esa película de Brad Pitt muy buena película Moneyball y ahí te demuestras basada en hechos reales aquellos atléticos de Oakland cuando se empieza a manejar todo esto de la sabermetría cuando se empiezan a hacer equipos de béisbol con poco presupuesto pero al final Beto queda demostrado que si usted quiere ganar una serie mundial usted tiene que tener peloteros de calidad usted puede ser competitivo usted puede llegar a post temporada a meterse pero si usted no le invierte Beto Ferreiro y no se trae un jugador de peso o varios jugadores de peso es difícil y aún así y aún así no te garantiza que va a dejar en la serie mundial claro claro porque por ejemplo mira ¿cuál es el ejemplo más claro? por ejemplo mira un ejemplo clarísimo los Yankees desde el 2009 con tremendos equipos tremendos nombres algunos que cuando se retiren estarán en el Salón de la Fama y todo lo que usted quiera los propios Philips de Filadelfia siempre con grandes equipos los propios Mets a base de billetes han conseguido a todo el que ha querido ese conjunto y no han podido y no han podido ganar pero claro que si te acerca más con estrellas te acerca más a la meta y la meta es la serie mundial Más de Grandes Ligas de nuevo con el mejor análisis no no es Luis Quiñones obviamente hablamos de los inútiles Toño Murillo Darín Catalavera y Zuli Ledesma Luis Luis ahí va que se presente como maestro de ceremonia con ustedes Luis que de su reporte de béisbol así con esta música nos va a mimir Antonio Luis Luis Quiñones bajo la melodía que llenaba toda la sala hoy estamos aquí para compartir con ustedes los resultados del béisbol el deporte al que Albert Einstein en su momento nombró el rey de los deportes ¿Albert Einstein? ¿Einstein? Sí Siempre te traigo siempre les traigo un poquito de cultura a este pseudoprograma Sí, Zuli No, me digas a este programa tan escaso Luis Quiñones Luis Quiñones Luis Quiñones ¿Einstein? ¿Einstein? ¿Nombró a ese deporte? ¿Einstein? Einstein inútil Einstein 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 No sean inútiles por favor culturícense un poco les pido de favor que se culturicen en este espacio cultural de este programa llamado Inbecilandia Inutilandia wey Inutilandia Ah, Inutilandia perdón perdón Muchachos pues hay buenas noticias se siguen sumando bailadores a la gran fiesta del Home Run Derby que vamos a tener el próximo lunes en TUDN Radio desde Arlington Texas desde el Globe Lightfield vamos a tener precisamente el Home Run Derby el lunes y el martes el juego de las estrellas de MLB entre la Liga Nacional y la Liga Americana bueno, ayer ya se sumaron a esta fiesta del Home Run Derby otros dos nuevos participantes el caso de Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City y también se sumó a la gran fiesta del Home Run Derby el dominicano Marcel Ozuna de los Bravos de Atlanta ya en la mañana creo que les había alcanzado a comentar aquí que Pete Alonso el oso polar de los Mets de Nueva York había confirmado su asistencia sumándose entonces a Alec Baum y también a Gonard Henderson que fue el primero así que ya van cinco confirmados para el Home Run Derby de MLB que repito usted va a poder vivir el próximo lunes a las ocho de la noche tiempo del este siete horario del centro hora local ahí en Texas a través de la señal de TUDN Radio lunes el Home Run Derby y el martes vamos a tener el juego de las estrellas pero antes el sábado vamos a tener el juego el habitual juego de la semana de TUDN Radio a las cuatro de la tarde tiempo del este tres horario del centro desde el Minute May Park en Houston entre los astros de Houston y los Rangers de Texas así que que no mandan el condado es correcto muchachos es correcto esos mismos los que comandan el condado aquí los tendremos en TUDN Radio el próximo sábado en la serie tejana en la serie de las botas plateadas donde se disputa esta rivalidad ahí entre los vecinos del estado de Texas por cierto un abrazote grande para toda la gente de Texas con las lluvias y los estragos que puede estar dejando esta tormenta lo que fuera un huracán afectando también la zona de Texas desde acá nuestro saludo cordial y nuestro abrazo para todos cuídense cuídense mucho por allá por Texas cuídense 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 a la mesa no güey no porque no oye y para y para concluir muchachos para no robarles más no preciado tiempo en este bello programa pues solo los resultados ¿no? del día de ayer fueron poquitos juegos poquitos pero buenos en la victoria de los piratas de Pittsburgh sobre el equipo de los Mets de Nueva York ocho carreras por dos los cardenales de San Luis que blanquearon seis a cero a los nacionales de Washington los tigres de Detroit también por lechada le ganaron una por cero por la mínima gran juego de pelota a los guardianes de Cleveland y también por lechada mira fueron tres lechadas en el día de ayer los rojos de Cincinnati a los Rockies de Colorado en los otros resultados Minnesota le ganó ocho por seis a los White Sox y los también de Texas tripas de gato a los Angelinos por su parte los Bravos de Atlanta derrotaron cinco carreras por cuatro al equipo de los Bravos de Atlanta hoy inician nuevas series muchachos interesantes muy pero muy interesante sin lugar a dudas la mejor de todas la más interesante que vamos a tener a partir del día de hoy es la serie entre los Phillies de Philadelphia y los Dodgers de Los Ángeles son los dos mejores equipos de la liga nacional puede ser una serie de campeonato adelantada y bueno hoy se van a estar enfrentando en una serie que se presenta muy pero muy atractiva Phillies contra Dodgers cachorros contra Orioles de Baltimore Yankees Tampa Bay Rays parte de la actividad que tendremos el día de hoy en las grandes desligar eso mi Quiñones abrazo amigo abrazo como siempre Toñito pues síganme a través de las redes sociales arroba Luis Quinones 90 guión bajo a ver si encuentro por acá a Ricky Díaz se conectó con nosotros gracias por deleitarnos con tu voz aguardientosa en este show te digo hermanito y ahí se me quedó el mensaje ya no puedo seguir leyendo más Ricky saludos un abrazo eso ya está Quiñones abrazo abrazos cuídense lo quiero ya saben síganme arroba Luis Quinones 90 guión bajo Dari ayer me cayeron muchos seguidores fueron como 20 seguidores si hoy me caen 10 seguidores más me invitas a los eventos pero claro que sí hermanito lo vas a invitar seré considerado ya como influencer cerramos con locura Octavio Rivero y Dari Inca Talavera nos prepararon datos de la fecha 1 en la Liga MX festejamos a Alex Aguinaga y Gianluca Biali además en 2006 Italia se corona campeón del mundo y en 2017 Serena Williams alcanza a Steffi Graf como la máxima ganadora en torneos de Gram Slam pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿a qué es eso? el dato random y pues que hubo ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿cómo estás ciñito? ¿todo bien? todo bien ciñito que bueno que todo bien ciñito porque Ires acabó la fecha 1 de la Liga MX y qué cree que le tenemos algunos datos los pumas llegaron a 7 partidos consecutivos sin derrota ante León y tienen 5 victorias y 2 empates y es la primera vez que esto ocurre desde 1979 que le ganan 7 partidos consecutivos a León qué barbaridad oiga ¡órale! ese dato no me la puse y ahí le van más datos y arriba la fiera y ahí le va ahí le va la informancia porque Juárez lleva 6 torneos consecutivos sin caer en su primer partido como local ojo con eso la última vez que los bravos cayeron en su debut en casa fue en la apertura 2021 o sea ya tienen sus añetos en el que cayeron 3 a 1 ante los Diablos Rojos de Toluca de Toluca usted también le va a Toluca oiga híjole esto es mi Dios ritear tamuina porque ese mató Klimovic tal por cual se convirtió en el primer jugador del Atlético de San Luis en convertir un doblete desde que lo hiciera Ángel Saldívar el ingeniero del gol allá en diciembre del 2023 y Ángel Saldívar también se lo hizo a la América ya ni la friegan qué barbaridad ya me voy y repare la oreja porque en total en esta primera jornada entraron mil setecientos 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 A ver, yo le digo As te puede, as te puede Déjame paciencia y confianza, hombre, pues Ahí le va Entraron 177.134 personas Para un promedio de 19.682 Por estadio La mejor entrada fue la de Tigres contra el Necaxa De 40.371 personas Y la peor cita Fue la de Juárez contra el Atlas Con 7.046 aficionados Pues imagínense quién va a querer ver Aparece al Atlas Hoy celebramos Al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en locura estamos En 1908 Nacen Norwalk, Ohio El entrenador y directivo Paul Brown Una de las figuras más recordadas De la NFL, considerado el padre De la ofensiva moderna Fue head coach del equipo de Cleveland Del 46 al 62 Y es debido a él Que se llaman los Browns Tres veces campeón de la NFL Fue el primer dueño y fundador De los Cincinnati Bengals Y es parte del salón de la fama Del fútbol americano En 1964 Nace en Cremona, Italia El ex futbolista y entrenador Gianluca Biali Campeón de la Serie A Con el Sampdoria Y la Juventus Campeón de la FA Cup Con el Chelsea Fue campeón de la Champions Con la Juve Falleció en el 2023 Y hoy estaría cumpliendo 60 años En 1968 Nace en Ibarra, Ecuador La leyenda del Nicaxa Alex Aguinaga Uno de los mejores jugadores En la historia de su país Y uno de los mejores extranjeros En venir a la Liga MX Tres veces campeón de liga Con el Nicaxa Una vez campeón en Ecuador Con la Liga de Quito Está cumpliendo 56 años Y recordamos a un grande del cine Porque en 1956 Nace en Concord, California El actor, director y productor Tom Hanks Una de las más grandes figuras De las figuras más importantes Y reconocidas de todo el mundo Sus películas han generado Más de 9 mil millones de dólares En taquillas Ganador de dos Oscars Como mejor actor Y está cumpliendo 68 años Tal día como hoy En el 2006 Italia se corona Campeona del mundo Luego de derrotar a Francia En penales por 5 a 3 En el Estadio Olímpico de Berlín En el tiempo regular Empataron a uno Zinedine Zidane Se fue expulsado Por darle un cabezazo En el pecho A Marco Materazzi Y aparte Era su último partido Como profesional Todo una tragedia E Italia Era campeona del mundo En los cuartos de la Copa del Mundo En los cuartos de final de la Copa del Mundo De 1994 España cae ante Italia Por 2 a 1 Luego de que el árbitro Se negara a pitar un penal A favor de España Luego de un codazo De Tazotti A Luis Enrique En otro juego Brasil vence a Países Bajos Por 3 a 2 Con goles de Romario Bebeto Y Branco En el 2016 La tenista norteamericana Serena Williams Derrota a la sudafricana Angelique Kerber En dos sets Para conquistar el torneo De Wimbledon Con esta victoria Williams Alcanzaba los 22 triunfos En torneos de Grand Slam Empatando de esta forma A la alemana Steffi Graf Como las más ganadoras De la historia En 1955 Around the Clock De Bill, Halley and the Comets Llega al número uno De las listas De los Estados Unidos Convirtiéndose En la primera canción De rock and roll En ocupar este puesto La canción Fue escrita en 1952 Grabada a finales De 1954 Y lanzada en marzo Pero de 1955 Es uno de los sencillos Más vendidos En toda la historia De la música Saludos de Gabriela Ramos Mañana nos volvemos a escuchar Con el nuevo capítulo Del podcast Lo mejor de TUDN Radio